Alcachofa Alcachofa, es un alimento que se engloba dentro de la categoría de las verduras. Una sola ración de alcachofa, consideramos como ración un articho que, medium, es decir, unos 128 gramos de alcachofa, contiene aproximadamente 60 calorías. Conocidas por ser una de las verduras con menos calorías, también destacan por tener un alto contenido en fibra además de otros muchos nutrientes entre los que destacan el calcio, el fósforo o las vitaminas del tipo B. Beneficios de la alcachofa La alcachofa es una de las verduras que más propiedades tiene para la salud. Entre las principales se encuentran, su importante efecto diurético indicado para tratar la gota por ejemplo o para combatir la retención de líquido, gracias a su alto contenido en potasio. Además, la alcachofa ayuda a combatir el estreñimiento y es muy adecuada para la diabetes. Si te gustó este video, te invitamos a darle like, a suscribirte, y clica la campanita, para recibir nuevas notificaciones, y así nos motiva a subir más videos. Gracias.